acompañando en esta sesión de webinar de presentación del inicio de la campaña Activity Vota. Si nos escuchan bien, yo les sugeriría que prendan su su bocina para que podamos empezar. Esta va a ser una una serie de de pláticas que vamos a estar realizando cada semana para explicar diversos aspectos sobre el proceso de credencialización, de ejercicio del voto y también tendremos en estas sesiones algunos invitados que nos van a apoyar explicándonos algunos cambios sustanciales que ha habido en términos políticos, de cambios en la ciudad, de cambios en la de cambios también en de cambios en los sistemas políticos estatales. Entonces, también tendremos posteriormente invitados de tanto de Puebla como otros invitados de la Ciudad de México. Entonces, con este inicio, con esta primera sesión que vamos a tener el día de hoy, vamos a comenzar este día a platicar sobre el procedimiento para obtener la credencial para votar con fotografía. Entonces, en la pantalla les vamos a compartir una presentación en donde ustedes van a poder ver algunos de los elementos principales de cómo obtener su credencial para votar con fotografía. A ver. No sé qué pasó con la presentación. A ver, parece que tenemos un poquito de eco. A ver. Gracias. ¿Nos escuchan? Perdón, ¿nos escuchan? ¿Te parece que estamos teniendo un poquito de problemas con el audio? ¿Nos escuchan? Perdón, disculpen. Perdón, disculpen. Perdón, disculpen. Perdón, disculpen. Les decía, en 1996 se abre por primera vez la posibilidad de que las personas que se encuentran fuera de su distrito electoral pudieran votar. Esto estaba pensado para establecer casillas especiales, pero al mismo tiempo permitió establecer que las personas que residen en el extranjero pudieran emitir su voto eventualmente para las siguientes elecciones federales. Otro de los grandes avances fue el reconocimiento a la no pérdida de la nacionalidad mexicana. En una reforma a la constitución se estableció que las personas que obtuvieran otra nacionalidad no perdieran la nacionalidad mexicana independientemente de haber adquirido otra. Entonces, todos los mexicanos por nacimiento, o sea, los que nacieron en el territorio mexicano o los que son hijos de padres o de madres mexicanos, aunque hayan nacido en otro lugar o en otro territorio, son mexicanos por nacimiento. Y los mexicanos por nacimiento nunca pierden su nacionalidad. Y esto también permitió que los hijos de mexicanos que nacieron en Estados Unidos pudieran adquirir su nacionalidad mexicana. Estos elementos ampliaron todavía más el horizonte de establecer y de garantizar mecanismos para el ejercicio del voto en el extranjero. Entre 1997 y 2005 se presentaron muchísimas iniciativas para modificar la constitución y para modificar en su momento la ley electoral que permitiera que los mexicanos que residen fuera de México pudieran ejercer el voto. Y no fue sino hasta 2005 donde la ley se modificó para permitir que los mexicanos que residen fuera del territorio pudieran ejercer su derecho a votar. Y con este cambio en la ley, en 2006 y en 2012, los mexicanos que residen en el extranjero pudieron votar. Sin embargo, uno de los grandes cuestionamientos al modelo de votación o de participación desde el extranjero fue que las personas que residen fuera del territorio mexicano no podían obtener su credencial para votar con fotografía fuera del territorio. De esta manera, se exigía o se pedía que las personas que quisieran ejercer el voto tenían que hacerlo teniendo una credencial previamente expedida en México. Esto, por supuesto, complicaba la posibilidad de votar a todas aquellas personas que no pudieran estar durante mucho tiempo en México para tramitar su credencial o que simplemente no pudieran regresar a México por cualquier situación de carácter migratorio. Y en 2014 se modificó la ley para permitir que los mexicanos recientes en el extranjero pudieran obtener su credencial. También con estas reformas de entre 2007 y 2017 se fueron sumando algunos estados, algunas entidades federativas en México para permitir que los mexicanos originarios de estas entidades, de estos estados pudieran ejercer su voto e incluso tuvieran representantes migrantes o representantes que radican también fuera de estos estados, que radican en Estados Unidos principalmente para participar dentro de los congresos locales. y a partir del 2007, pues se fueron sumando varias entidades a este derecho al voto, entre ellas Michoacán, el Distrito Federal, ahora la Ciudad de México, Chiapas, Baja California Sur, Colima, Aguascalientes, Zacatecas, Oaxaca, Coahuila, el Estado de México. Estas son entidades donde ya se ha podido ejercer el voto desde el extranjero. Como les decía, en la reforma electoral de 2014, las personas que recién en el extranjero ampliaron sus derechos políticos y con esta reforma ya se pueden obtener y tramitar credenciales en el extranjero con el apoyo de las embajadas y consulados. Pero también se ampliaron los cargos por los cuales se puede votar desde el extranjero. Se puede votar desde el extranjero para presidente, senador y, como ya señalaba, para algunas gubernaturas hasta el momento ya van 15 estados que se suman a esta votación desde el extranjero. En la Ciudad de México se elige jefe de gobierno, no gobernador, pero ya tenemos hasta este momento 15. También podemos ver que la reforma electoral estableció que en los estados se pudiera no solo votar por gobernador, sino ampliar en algunos casos por diputado migrante. Y el tema más importante, como ya lo había adelantado, es la obtención de la credencial para votar con fotografía. La nueva ley establece que se va a poder expedir esta credencial, pero al mismo tiempo con la expedición de la credencial se crea un padrón de votantes especial que residen en el extranjero, de manera que este padrón será permanente y al ser permanente garantiza una mayor vinculación con las comunidades que residen en el extranjero. Por otro lado, tanto para la emisión del voto como para la obtención de la credencial para votar, la ley se modificó y estableció que todos los cargos que estén asociados van a correr a cargo del INE. Es decir, para obtener la credencial, los ciudadanos no tenemos que gastar nada, ni un peso, no tenemos que erogar ningún tipo de gasto para obtener la credencial, pero tampoco para la emisión del voto. Cuando nosotros votemos, no tendremos que gastar en el envío de ningún documento para votar, ni para registrarnos, ni para la propia emisión del voto. Este es un gran cambio en la reforma que le quita el peso que antes existía a las personas para que pudieran ejercer el voto. En 2017, perdón, en 2017 que inició el proceso electoral, también se anunciaron algunos elementos importantes para este proceso electoral que se va a llevar en el año 2018, en este primero de julio de 2018. Entre otras cosas, se anunciaron las entidades que, con los cambios legislativos, en esta elección que viene en 2018 también van a votar por gobernador o jefe de gobierno, que son el caso de la Ciudad de México, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla y Yucatán. En estas entidades van a poder votar también por gobernador en esta elección del 2018, además de votar por presidente y senador. Ahora, para poder votar en el extranjero, hay tres pasos que son principales. Uno, poder contar con la credencial para votar vigente, que puede ser una credencial que se haya expedido en algún consulado o embajada de México en el extranjero, o bien puede ser una credencial que se haya emitido en México y que tenga vigencia. La reforma electoral estableció que las credenciales para votar tienen una vigencia de 10 años. Entonces, si ustedes tienen una credencial que fue emitida en cualquier lugar de México, que en 2008 también les va a permitir votar en esta elección del 2018, ¿verdad? El segundo elemento es que una vez que nosotros obtenemos nuestra credencial para votar, debemos registrarnos para votar. Es decir, le tenemos que avisar al Instituto Nacional Electoral que vamos a votar, que queremos votar. Esto tiene una razón. Las credenciales que fueron emitidas en el extranjero tienen una dirección y lo que tiene que hacer el INE es verificar que la dirección que se encuentra en la credencial sigue siendo la dirección de la persona que la tramitó. Por eso es importante dar aviso o registrarse para votar. Y en el caso de los que tienen credencial emitida en México, esto es muy importante porque a estas personas se les va a incorporar en la lista de votantes en el extranjero, se van a retirar del listado de votantes en el territorio nacional y, sobre todo, las personas que tienen credencial para votar emitida en México y que van a votar en el extranjero, pues tienen que avisar cuál es el domicilio al que se le va a llegar su paquete electoral. Por eso es importante nuestro registro para votar, porque ahí avisaremos al Instituto Electoral cambios en nuestro domicilio o bien que nuestro domicilio sigue siendo el mismo para poder votar. Y el tercer paso será a partir de mayo que el Instituto Electoral nos enviará un paquete postal en donde se encontrarán nuestras boletas y sobres en donde vamos a meter nuestras boletas para regresarlas a México y que éstas puedan ser contadas el día de la elección. Entre mayo y junio, el 30 de junio es el último día para que estas boletas lleguen a México. Entonces, durante todo mayo, el Instituto Electoral estará enviando las boletas, los paquetes electorales y nosotros debemos regresarlo a México antes del 30 de junio de este año para que al día siguiente puedan ser contadas en la elección. Entonces, como ven, todo el proceso de votación recae en un paso que es central. Necesitamos contar con credencial para votar vigente. Como les decía, la ley ya nos permite obtener nuestra credencial en embajadas y consulados. Ya no necesitamos venir a México, pero si tenemos una credencial que fue expedida en 2008 en México, tenemos una credencial que nos permitiría votar en esta elección de 2018, no es necesario sacar una nueva credencial. Entonces, cualquier credencial que haya sido expedida después del 2008 sirve para votar. Si ustedes, aún así, quieren sacar su credencial para votar con fotografía en embajadas y consulados, lo pueden hacer. Lo único que va a hacer el INE es actualizar su credencial y mandarles una nueva. Y para los que no tienen credencial o ya se les venció o nunca la han tenido, los pasos para obtener la credencial son los siguientes. Primero, necesitamos hacer una cita. Como decíamos, para obtener la credencial, lo que necesitamos es ir a nuestra embajada, a nuestro consulado, a que nos tomen los datos. Entonces, el primer paso es hacer una cita a través de los sistemas que tiene la Secretaría de Relaciones Exteriores para el trámite de credencial para votar con fotografía. Este trámite, en los Estados Unidos, lo podemos hacer a través del sistema Mexitel, que tiene tanto un número de teléfono como un sistema, una página disponible para poder realizar la cita ante el consulado. Si ustedes lo quieren hacer por teléfono, el número es 1-877-639-4835. Ese es el teléfono de Mexitel, pero si ustedes prefieren hacerlo por internet, la página del sistema es mexitel.sre.gov.mx. De cualquiera de las dos formas, hacemos nuestra cita al consulado que nos quede más cercano y debemos de reunir tres documentos que nos van a solicitar en el consulado al momento de tomarnos nuestros datos. En el consulado llenaremos un formato, nos tomarán las huellas, nos tomarán las fotos necesarias para el registro de nuestra credencial y nosotros tendremos que entregar tres documentos a los cuales el consulado va a tomar, va a registrar, nos los va a regresar, por supuesto, pero simplemente es para el llenado de estos datos importantes para obtener nuestra credencial. El primer documento es que necesitamos otra identificación con fotografía. Puede ser, y hay en este caso, muchos documentos que nos pueden servir para obtener nuestra credencial. Puede ser nuestra matrícula consular, puede ser el pasaporte incluso vencido, no es necesario que esté vigente. También pueden ser nuestra licencia o permiso de conducir, que puede ser licencia o permiso, no solamente los expedidos en México, también los que se expiden desde el extranjero, también pueden utilizarse como una identificación que es válida. En tercer lugar, podemos llevar otro tipo de documentos como aquellos documentos de servicios públicos o de servicios privados que nos identifiquen. En este caso, podría ser cualquier documento de salud, por ejemplo, de las citas, del médico, de estas credenciales que tenemos de sistemas de salud, pueden ser perfectamente válidas. También podemos llevar documentos como la cartilla, si en caso de que la tengan, o cédula profesional, o documentos como de escuela, estas credenciales de escuela también son válidas para nuestro trámite de credencial para votar con fotografía. El segundo documento que necesitamos llevar para nuestro trámite es un documento que acredite la nacionalidad mexicana. Es decir, estamos hablando del acta de nacimiento o, en su caso, el acta de naturalización. Estos documentos son perfectamente válidos para obtener nuestra credencial para votar con fotografía. Si ustedes no cuentan con un acta de nacimiento, pueden obtenerla de manera gratuita en la Ciudad de Los Ángeles a través de las oficinas de Casa México, Ciudad de México. Pero también, si ustedes no pueden acudir a estas oficinas, pueden obtener su acta de nacimiento en el mismo consulado. Y ahora, también podemos obtener nuestras actas de nacimiento en línea. El gobierno federal ha dispuesto un sistema para la emisión de actas de nacimiento en línea de las 32 entidades. Este sistema nos permite obtener actas de nacimiento que podemos imprimir en nuestra casa. Y el acta de nacimiento que imprimimos contiene una serie de elementos de seguridad que, cuando nosotros le entregamos a las autoridades consulares, a las autoridades de México, la autoridad mexicana puede verificar que los datos que están en el acta que estamos entregando son auténticos. Como les digo, tiene medidas de seguridad que el funcionario público puede revisar para corroborar de que los datos son auténticos y nos aceptarán este documento que ya se puede tramitar de manera gratuita por internet a través de este sistema que ha dispuesto el gobierno federal. Ustedes pueden ingresar a la página www.gob-acta-nacimiento y ahí ustedes, siguiendo unos pasos muy sencillos que vienen ahí en la página, llenar nuestros datos de nombre, fecha de nacimiento, entidad de nacimiento, pagamos en línea y nos descargamos el acta. Y el tercer documento que necesitamos para tramitar nuestra credencial para votar con fotografía es un comprobante de domicilio. Como ya les decía, es muy importante que entregamos un comprobante de domicilio porque el mecanismo para votar es un mecanismo de votación por vía postal. Nos van a mandar un paquete electoral de manera postal, entonces es muy importante que llevemos un comprobante de domicilio. Este comprobante de domicilio no es necesario que esté a nuestro nombre, eso es importante. Normalmente, cuando rentamos, no cambiamos una serie de documentos o de servicios y vienen a veces a nombre del dueño, el propietario del inmueble en donde vivimos. Entonces, el comprobante de domicilio puede estar a nombre de otra persona. Lo importante es que sea un domicilio y no un apartado postal. El INE no va a mandar paquetes postales a través de apartados postales, va a ser siempre a domicilio. Esos son los tres documentos que nosotros queremos o necesitamos llevar para tramitar nuestra credencial. Voy a hacer una pausa porque nuestra amiga Cristina Blasquez nos está haciendo dos comentarios muy importantes que vale la pena que todos leamos y podamos también ver la respuesta que tenemos por parte del Instituto Nacional Electoral. Nos dice María Cristina. Esto es lo que tiene que hacer mandatorio los consulados embajadas, ya que no aceptan identificación válida a las credenciales de escuela ni las licencias de conducir y los comprobantes de domicilio. Y el sistema Mexitel muchas veces te dice que lleves documentos y que ellos te solicitan otros. Los comprobantes de domicilio no siempre están en nombre del mexicano que radica en el extranjero y también es motivo de conflicto en las autoridades consulares. Bueno, sí es muy importante saber en qué consulados están teniendo este tipo de dificultades porque el Instituto Nacional Electoral, en colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores, estos documentos de los que estamos hablando el día de hoy son los documentos que oficialmente se deben de llevar y que se deben de reconocer para la captura de los datos. Aquí voy a hacer también un paréntesis. Los datos que nos capturan en el consulado no se quedan en el consulado. Esos datos son para el INE. Por lo tanto, lo que nos marca la ley y lo que nos marca el INE son documentos que el INE revisa, que el INE toma para su base de datos. Entonces, sí es importante conocer cuáles son los consulados en donde estemos teniendo algunos de estos problemas para poder establecer el mecanismo para que el Instituto Nacional Electoral, de manera directa, revise la situación con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Muchas gracias, María Cristina, nos está señalando que es en el consulado móvil. Ah, no, que el consulado móvil no llega hasta Nashville. Bueno, el tema del consulado móvil es un tema que corresponde con la Secretaría de Relaciones Exteriores, no con el Instituto Nacional Electoral. Podemos y habría que solicitar al consulado de Atlanta que programe visitas más seguidas a Nashville con el programa de consulado móvil, pero eso corresponde con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces, regresando a los pasos para obtener nuestra credencial para votar con fotografía, decíamos, el primer paso es tramitar una cita con el consulado a través del sistema Mexitel, que puede ser por teléfono o que puede ser por vía electrónica a través de la página de Mexitel. Segundo, una vez que nosotros vamos al consulado, presentamos estos tres documentos, que es otra identificación con fotografía, un acta de nacimiento o el acta de naturalización, que es un documento que acredita nuestra nacionalidad. Y el tercer documento es el comprobante de domicilio. Ahí en el consulado, en la embajada, nos van a tomar los datos, nos van a tomar las huellas, nos van a tomar las fotos y esa información se le entrega al INE. Se le entrega al INE para que el INE haga la revisión de los datos, actualice, en su caso, la base de datos. Si nosotros ya estuvimos registrados en el padrón electoral, lo que va a hacer el INE es actualizar los datos. Si lo que estamos haciendo es actualizar nuestra credencial, actualizar nuestro domicilio, renovarla porque se venció la vigencia de la credencial, entonces el INE lo que hará es actualizar todos estos datos. Pero si estamos obteniendo la credencial por primera vez, el INE lo que va a revisar es que nuestros datos no se encuentren en la base, que digamos que sean datos que por primera vez se están registrando y en este proceso el INE emitirá, también fabricará la credencial. A esto el INE le denomina validar la información. Mientras se valida la información, nosotros tendremos que esperar una vez que esté validada, se fabrica la credencial y en un periodo de tres a cinco semanas, una vez que se ha terminado el proceso de validación, el INE enviara la credencial al domicilio que nosotros señalamos. Por eso decía que era muy importante el documento de comprobante de domicilio, porque allá es a donde nos van a mandar nuestra credencial. Ahora, la credencial la van a enviar y la empresa de mensajería visitará nuestro domicilio en tres ocasiones para tratar de entregárnosla. Si no nos encuentra en nuestro domicilio, nos va a dejar una notificación de las veces que ha visitado nuestro domicilio para tratar de dejar la credencial en el caso en que no nos la logra entregar en esas tres visitas, la credencial va a estar en la oficina de la empresa de paquetería más cercana a nuestro domicilio. Nos tendrá que dejar esta empresa un recibo, un aviso de que ha tratado de entregarnos nuestro paquete y nosotros con eso podemos ir a recoger nuestra credencial. Es muy importante que ustedes pueden darle seguimiento a este trámite del envío. Cuando ustedes se registren en el consulado, el consulado les va a dar un número de folio. Con ese número de folio, ustedes pueden llamar al teléfono de Inetel, que es el 1-866-986-8306 y ahí con el número de folio, la gente del INE nos puede informar en dónde se encuentra el trámite de nuestra credencial. Si es que nuestra credencial ya la enviaron, si todavía no la ha enviado, si ya la enviaron, si han tratado de entregárnosla o bien si lo que ha sucedido es que ya se encuentra en alguna oficina del servicio de paquetería. Incluso a través de este sistema de consulta, el INE puede informarnos que a lo mejor ya regresaron la credencial a México, porque si nosotros no la recogemos en la paquetería en los siguientes 30 días, la empresa pues tiene que regresarla a México. Si nosotros no hemos recibido la credencial en uno o dos meses después de haberla tramitado y le damos seguimiento a través de Inetel, el INE puede rastrear nuestra credencial y puede decirnos en dónde se encuentra, incluso si ya la regresaron a México. Si la regresaron a México, el INE tratará de hacer una nueva entrega, nos la va a enviar para volver a hacer la entrega de la credencial. Entonces es muy importante que cuidemos el número de folio de nuestro trámite y le podamos dar seguimiento a través de Inetel o de la página votoextranjero.mx. Y una vez que nosotros recibimos la credencial, es muy importante el proceso de activarla. Aquí en la página de www.votoextranjero.mx, una vez que ya obtuvimos o que ya recibimos la credencial, necesitamos dos cosas, llamar al INE para activar nuestra credencial. Ahí lo que nos van a solicitar son algunos datos para corroborar que nosotros somos los que hemos recibido la credencial y no otra persona y también pueden hacerlo a través, como les decía, de la página votoextranjero.mx, en donde si ustedes entran, van a encontrar dos vínculos que nos van a acompañar en la página y en las cuales podemos entrar para confirmar nuestra credencial. Acá en uno dice regístrate para votar y en otro dice confirma tu credencial. Ahí, en cualquiera de estos dos vínculos dentro de la página, nosotros entramos y veremos que podemos activar nuestra credencial para votar con fotografía. Aquí ya tenemos otros comentarios. Voy a hacer una pequeña, pequeña pausa antes de terminar con estas fechas importantes. Rebeca, muchas gracias por el comentario. Efectivamente, no somos nosotros miembros del Instituto Nacional Electoral. Nosotros somos una organización civil que estamos tratando de apoyar el registro de quienes recién en el extranjero para que puedan emitir su voto. Nuestra intención es favorecer la participación ciudadana y que todas y todos podamos votar desde el lugar donde nos encontremos. También pregunta Verónica, Verónica, ¿la credencial tiene algún costo? No, no tiene ningún costo. También aquí dice Verónica, no tiene ningún costo. Rebeca, ¿qué pasa si extravió el número de folio que se me entregó en el consulado? Bueno, si extravió el número de folio, puede llamar a Inetel. Ahí en Inetel le van a asesorar paso por paso para ver, para reorganizar y buscar su credencial número de folio. Es decir, ahí le van a preguntar sus datos que entregó en el consulado, su nombre completo, domicilio. Bueno, le van a preguntar algunas cosas que solamente usted sabe, por ejemplo, el nombre de sus padres. Y eso, ¿cómo lo sabe el INE? Bueno, porque en el acta de nacimiento viene nuestra filiación, ¿no? Ahí viene el nombre de nuestros padres. Entonces, es una cosa que solo nosotros sabemos y que está en nuestro acta de nacimiento. Entonces, el INE, ese tipo de preguntas, se la hará para confirmar que usted ya tramitó su credencial y buscar en dónde se encuentra y tratar de buscar su número de folio para poder enviarle o para poder realizar el trámite. ¿Qué pasa si no activa la credencial? Bueno, la credencial, si no se activa, no nos sirve como documento de identidad y no nos sirve como documento para votar. Es necesario activar la credencial. Esto es muy importante. Sin la activación, la credencial no nos va a servir. Necesitamos activarla. Por eso, es importante que en cuanto ustedes reciban su credencial, se comuniquen a INETEL o entren a la página de votoextranjero.mx y ahí ustedes activen su credencial. Es muy importante. Y bueno, finalmente, algunas cosas que debemos tomar en cuenta en este año que vamos a elegir presidente, que podemos elegir senadores y también que podemos elegir gobernador en siete estados y los que son originarios de Jalisco, pues además podrán elegir a un diputado que los represente. ¿Qué es importante tomar en cuenta? Tenemos hasta el 31 de marzo para activar nuestra credencial y registrarnos para votar. Si ya la tenemos, es indispensable activarla y nuestra fecha límite va a ser el 31 de marzo. Ahora, ¿qué pasa si yo tramito mi credencial en el mes de febrero o marzo? Ya vimos que puede ser un proceso de un mes y un poco más, a lo mejor hasta dos meses para que yo obtenga mi credencial. Si yo tramite mi credencial en estos últimos meses, el INE me va a permitir confirmar la recepción de la credencial hasta el 30 de abril del 2018 y ahí mismo nos van a registrar para votar. Pero esto es para el caso de las credenciales que se tramiten en el mes de marzo o en los últimos días de febrero para poder votar. Les decía, en mayo, el Instituto Nacional Electoral nos va a enviar los paquetes electorales para que podamos emitir nuestro voto. Y el 30 de junio es el último día para que nuestros sobres con nuestro voto llegue a México para que pueda ser contado el día primero de julio en la jornada electoral. Finalmente, queremos invitarlos a que puedan seguir nuestra campaña en esta dirección electrónica que es www.activateyvota.org Ahí ustedes podrán encontrar más información sobre procedimiento de votación, sobre el procedimiento para obtener la credencial, apoyo para también información sobre cómo activarla. A lo largo de estos meses, la campaña va a estar realizando foros con la participación de consejeros electorales nacionales de la Ciudad de México y del Estado de Puebla en las ciudades de Los Ángeles. Va a estar haciendo también actividades en Nashville. Va a estar haciendo actividades en Las Vegas. Entonces, a lo largo de estos meses, seguiremos realizando actividades de promoción para que podamos registrarnos. También haremos algunos talleres en estas ciudades. Vamos a hacer y continuaremos con la presentación de estas pequeñas pláticas semanales sobre el proceso de votación de 2018. La próxima semana, el próximo viernes 26 de enero, vamos a trabajar el tema del registro al listado nominal de lectores en el extranjero. Como vimos, el primer paso es obtener nuestra credencial. La próxima semana revisaremos los pasos para activarla y registrarnos para votar. ¿Qué paso debemos de seguir tanto por teléfono como en la página de internet, como en aplicaciones, en la aplicación que ha dispuesto el Instituto Nacional Electoral para que nos registremos para votar? Entonces, la próxima semana revisaremos, si ya tenemos la credencial, qué necesitamos para registrarnos para votar. Por ahora, Iniciativa Ciudadana, a través de la campaña Actívate y Vota, les agradece su participación en este primer webinar para promocionar la credencialización y la activación. Los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Actívate y Vota y en Twitter también estamos como Actívate y Vota. Los invitamos a que sigan los detalles en nuestra página y, como bien señala también María Cristina, en Nashville también estaremos realizando algunas actividades y también los invitamos a que sigan la página de la Federación Casa México que se encuentra en Nashville, que es www.federacioncasamexico.org. por ahora y a todos, su presencia, su participación en esta sesión virtual. Mi nombre es Daniel Thatcher y yo les agradezco mucho que nos hayan seguido en esta transmisión. Nos encontramos la próxima semana para seguir platicando sobre cómo obtener nuestra credencial para votar con fotografía. Muchas gracias a todas y a todos los que se conectaron el día de hoy.